Yo conseguiré para ella todo cuanto quiere, mi niña tendrá ese hombre a sus pies, nadie me la despreciará nunca, ella lo siguió para ser feliz, para ser rica, para tener quien le sirva. Yo fui una campesina infeliz, humillada por un blanco, por eso ya será mi venganza, mi venganza. La circunstancia protegiendo el amor de mi niña, protegiendo el amor de mi niña, endulzándole a la vida a ese hombre que mi niña quiere. El rey Fernando tiene que ser para mi niña, solo para ella morirse, morirse. El rey Fernando tiene que ser para mi niña, solo para ella morirse.